¡Por favor, están cometiendo un error! ¡Mi hija, no hay ninguna criminal! ¡Yo no soy a Niña Sicaria! ¡Tú cobrezas por tu culpa! ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Siempre es lo mismo contigo. Híjita, tu mamá está alterada, pero no te preocupes, yo no me voy a molestar. Yo también he hecho cosas muy estúpidas cuando tenía tu edad. Ahora, respóndeme, ¿por qué te dicen Niña Sicaria? ¡Mamá! ¿Es en serio? ¿Cómo se te ocurre preguntarle una cosa así? Yo qué sé, pues, ¿qué le habrás enseñado a la niña? ¿Qué le has enseñado a la niña? ¡Ya! ¡Cállate, salvaje! No, no me digas así delante de ella que ellos invitan todo lo que ven en casa. A ese día son como unas esponjitas, absorben todo. ¡Mío, dame paciencia! ¿No, no vamos a pasar la noche acá? No, mi amor, no, tú, tú tranquila, que claramente esto es un caso de homonimia. Pero si mi hijita es tolerante con todo, ¿qué pasa, hijita? Además de Sicaria, ¿no te caen los gays? ¡Homonimia, no homofobia, Tito! Si no hubieras insistido tanto en cambiarle el nombre, eso no estaría pasando. Tú tranquila, mi amor, que seguramente muy pronto se aclara todo y volvemos a la casa, ¿sí? Así es, hijita. Tu familia paterna nos va a sacar de esta. ¿Quién es? Los González. Estoy seguro que en este momento deben estar buscando la mejor manera de sacarnos de aquí, ¿ya? Por favor, señor, tenemos derecho a hacer una llamada, se lo pido por favor. Está bien, pero solo uno de ustedes. ¡Voy yo! ¿Tú a quién vas a llamar? A mi compadre. ¿Qué va a hacer Pepe, Tito? Voy yo, señor, voy yo. Vamos. Llámalo a Pepe, llámalo. Ya, ya, ya. Pepe, 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 pepe. Psst, psst, psst. Hijita. Ahora que se fue tu madre, ya no tienes que fingir, ¿ya? Es mejor que confieses tus delitos. ¡Que no soy yo, Tito! ¿Entonces por qué te dicen niña sicaria? Porque se han confundido, pues. No sé, yo creo que has heredado el carácter conflictivo y vengativo de tu madre. Tito, ya para con eso, por favor. Perdóname, estoy nerviosa, pero igual quiero que sepas, hijita. Sea lo que sea, yo siempre te voy a querer. ¡Ya, basta! ¡Uy! Pueden salir. Acá estamos libres. Se los dije, mi compadre es mi compadre. Mi compadre es lo máximo. Y tú que no confiabas. Es que yo sabía que... ¿Qué hace este tipejo acá? Siempre es así, ¿no? Yo lo llamé para que nos sacara. ¿Por qué? Porque no sabía a quién más llamar y era una emergencia. ¿Esa era la llamada que querías hacer a él? Ay, Tito, ya, lo importante es que ya estamos afuera. Ya está. Todo está bien. Es simplemente un típico caso de homonimia. No, 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 no. No, no. Rechazo tajantemente, ¿ya? Homonimia. Homonimia es. Ah, ya, sí, sí. Es cuando la persona tiene el mismo nombre que otra. Homonimia. Sí, sí, sabía. ¿Ya? Sí, sabía. Y acepto tajantemente. Ay, Dios mío. Maximiliano, gracias, de verdad. Gracias. 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 ¡Tres zorras por maripas inocentes! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hipipipilí! ¡Rap! ¡Qué bueno que los liberaron! ¡Se hizo justicia, compadre! Y ha sido el cumpleaños más raro de toda mi vida. Y solo es que has cumplido 17 años. Bueno, lo importante es que ya estén en casitas, amas y saludos. Oye, y aquí nadie, nadie, nadie dudó en ningún minuto de tu inocencia. ¡Claro! ¡Con esa mirada tan pura y transparente, por favor, era imposible! No, una mirada angelical. Yo siempre lo dije. Muchísimas gracias, familia, por el recibimiento. Ahora sí, me urge un baño. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Lo que dice el FED. ¡La torta! ¡Queremos que empate la torta! ¡Queremos que empate la torta! ¡Queremos que empate la torta! ¡Y nadie lo puede llegar! ¡Vamos! Maripato, ¿endrás un cuchillo? ¡Eh! ¡No, no, mira! ¡Ahí está el cuchillo! ¡A ver, no, Linda! ¡A ver! ¡A ver, mete, mete! ¡Vamos, Aguelinda! ¡Aplica, aplica! ¡No, vamos, pucha, carriera! ¡Eso! Yo no sé dónde te vi En la calle, en el bus, en un jardín Estoy enamorado de ti Pero aún no te conocí Ay, no te preocupes tanto Los chicos ya están en la casa Todo se arregló Sí, Jilgerito Ay, no sé por qué me he quedado con la preocupación Pero ya vamos a dormir mejor Ya es bastante tarde Buenas noches, Tortolita Buenas noches, Jilgerito Es que te ríes Es que estuve en el calabozo El día de mi cumpleaños Ay, hijita, linda Estas son las clases de cosas Que uno le cuenta a sus nietos ¿Verdad, mamá? Me encanta que Que lo tomes de manera positiva Yo la verdad es que Cuando estábamos encerrados Lo que quería era Matar a Tito ¿Cómo iba a saber Que había otra maripaz Lara Pero sicaria? Cierto, no tenía cómo saberlo Pero es que Desde que hemos llegado aquí No dejan de pasar cosas Salvo calatra en el noticiero Te botan del colegio Nos meten presos Pero es parte del encanto De esta familia Con Tito nunca te aburres Sí, puede ser Ay, antes que me olvide Te mando a Maximiliano Uy Ay, qué bonita Tu ex tiene buenos gustos Sí, hoy se hizo una Y nos sacó de la cárcel ¿Cómo lo sacas? Sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!